A ver, que se oiga la bulla a la una, a las dos, a las tres, fuerte el aplauso para Superchango. Sonido Superchango. Damas y caballeros, muy buenas noches, sean todos bienvenidos al espectáculo del señor David Monge, David Monge. A través del tiempo, todas las civilizaciones han sido fascinadas por la misma música, logrando así, expandirse hasta el más remoto rincón de la Tierra. Muchísimas felicidades al señor David Monge, 28 años en el ambiente de los sonidos, aquí en la ciudad de Nueva York. Damas y caballeros, vamos a seguir adelante, vamos a continuar, damas y caballeros, esperemos de que se la pasen bonito, diviértanse, bailen y disfruten. Así que, vamos a empezar, damas y caballeros, vamos a empezar con la buena música para todos ustedes, la gente que nos honra con su presencia. Bailen hoy, esa noche, queremos saludar en especial, a toda la gente que nos honra con su presencia. Empezamos, empezamos a empezar a bailar, damas y caballeros, y esto es... Damas y caballeros, iniciamos hoy. Damas y caballeros, vamos a empezar a bailar, vamos a empezar a bailar. Damas y caballeros, iniciamos organización de sangre solidaria. Esa es laка. Esa esguida. Un día, regresamos a bailar. El diosito nos protege, la virgencita nos cuida, movilización sangre se libera hasta que Dios los bendecida. Todos los pintudos para ellos salen a Corea Barrio, el cachorro, desde años y hasta años, siempre jugando ella, el 100% se pensaba con uno pintu fuerte, gracias, uno pintu fuerte, uno pintu fuerte, el cachorro, ¡Andalés! Y dice, en el cielo, las águilas volando, en la soria quiz, pintu fuerte rifando, ¡Andalés! Ese gallo, vaca, ese kiris, niñeta, angelito, y todo lo que me faltaron, ¡Andalés! Si Pancho Villa viviera con los pintu fuentes anteriores, como ya lo vive, el Chapo y el guío, bajando la bandera, el mene de corazón, Chapo Cachorro, Rato Guío, Junior, Kiki Mamu, el Strap y Mendes, angelito, de ñote, ¡Apúrate yo este tango! ¡Andalés! ¡Andalés! ¡Y venga el sí! ¡Y desistimos del sabor! ¡Y desistimos del sabor! ¡Ese mayor Júden Ríos! ¡Juárez, Johnny, Miguel, Palacio, Gácer, Morales, Junior Ramírez, Chato Gálvez, Jujoso Javi, Eseñor Francisco, Ale Sofío, Puro el destructible, ¡Andalés! ¡Ya con nosotros! ¡Y desistimos del sabor! ¡Y desistimos del sabor! ¡Y desistimos del sabor! ¡Ya llegó la vida solidera! ¡Andalés! ¡Y desistimos del sabor! ¡Y desistimos del sabor! ¡Ya estamos aquí! ¡Para aquelito niñote coloro chamuco! ¡Smoky! ¡Roca Greña! ¡El Lechugas! ¡Dante Echegi! ¡Moyo Maggi! ¡Daralmaré Villa 18! ¡Tunza Gallo! ¡Andalés! ¡Y que seme, que seme! ¡Y el huyere sí! ¡Mi carne! ¡El Esmokí! ¡Una tarde vi llover! ¡Una media lluvia y una rosa! ¡Y crecer! ¡Ya la peta lo decía! ¡Nena! ¡Conciente voy a querer! ¡Lo dice famosísimo palestino! ¡Changote de corazón! ¡Y ahora! ¡Y ahora! ¡Un venezol! ¡Mirate! ¡Aorganización fantasma! ¡Ya llegó! ¡Andalés! ¡Ahí está para Luis! ¡La gente de Ecuador! ¡Túcale! ¡Y le dálgale! ¡La gente de Ecuador! ¡Ese es mi chato! ¡Ese es mi chato! ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Ese es! ¡Sin recorribe! ¡Sin recorribe! ¡Sin recorribe! ¡Sin recorribe! ¡Y caramble Morales! ¡Joni Alvin! ¡David Vázquez! ¡Sstrappy Lady Sony! ¡Ey Hernández! ¡Snoopy! ¡Famoso Chamaco! ¡Sentavito! ¡Sentran! ¡Danny Morales! ¡Eri Sanchos! ¡Kevin Toribio! ¡Sona! ¡Sin recorribe! ¡Para Spiney Records! ¡Echivo! ¡Rafael Solís! ¡Raydo! ¡Una nueva era! ¡De corazón México y Estados Unidos! ¡Sin recorribe! ¡Viva el mundo! ¡Y te gusta el mundo! ¡Sin recorribe! ¡Y te gustó! ¡Y tienes que cooperar! ¡Sin recorribe! ¡Viva la era! ¡Y te gustó! ¡Tienes que montar! ¡Todos los pitufotes! Ahí está para el sonido Flandela Échale el sabor Ahí quedamos y caballeros Queremos saludar hoy Para Sonido Concord Y el chingón de los micrófonos El sonido Mr. Travieso